Los alineadores invisibles. ¿Cómo conseguir tratamientos más eficientes, más rápidos con esta aparatología? El consejo, el tip que damos es Solvente los problemas más difíciles antes de empezar el tratamiento con los alineadores. Eso facilita muchísimo. Un aparato bueno para eso, el Motion Appliance. Es fantástico para clase 2 y clase 3. Este es un tip importante y seguramente tú tienes más para aportar. Inscríbete en el cuarto Ortodontic Webinar Congress, ahora en noviembre. Inscríbete ahora y ponga tu tip, ponga tu consejo dentro del evento. Todos podemos compartir información entre nosotros. Es muy importante. La clase unida es mucho más fuerte. Júntese a nosotros y comparte esta información ahora con tus amigos. Clica en compartir. Muchas gracias, soy Juanas Ferreira. Nos vemos en el cuarto Ortodontic Webinar Congress en noviembre. La inscripción ahora es reducida. El precio. Aproveche.